Este es el capítulo número 35 de nuestro curso Excel BBA y Macros, y es además el tercer video en donde vamos a ver las funciones más utilizadas dentro de BBA. Ya hemos visto las funciones para el manejo de texto, las funciones para manejo de fecha y de hora, y en este video vamos a ver las funciones que van a ayudarnos en el tema de conversión de tipos de datos y formato. Ya hemos visto en los capítulos iniciales de este curso los tipos de datos para las variables. Tenemos el tipo de datos byte, boolean, integer, long, etc. Ya dedicamos un video a los tipos de datos. Las funciones que veremos aquí son algunas que van a ayudarnos en convertir un tipo de valor en otro tipo. Las funciones de BBA, de conversión y formato, que vamos a ver en este video, son la función sedate, que nos va a ayudar a convertir una expresión en tipo fecha. La función cint, vamos a tener una expresión y la vamos a convertir a entero. La función clng, que va a ayudarnos a convertir una expresión en tipo long. Y la función cstr, que va a ayudarnos a convertir una expresión en tipo cadena. Vamos a ver también la función format, que nos va a ayudar a mostrar una expresión en un formato que le definamos. La función val nos va a devolver un número desde una cadena de texto. Y además, las funciones formatNumber, formatCurrency, formatDateTime y formatPercent, van a ayudarnos a convertir una expresión en cada uno de estos formatos. Formato de número, de moneda, de fecha o de porcentaje. Vamos a ver que estas cuatro funciones también se pueden reemplazar con la función format. Vamos a ver también otras cuatro funciones, que van a ayudarnos a evaluar si un valor, por ejemplo, es numérico, con la función isNumeric. Vamos a evaluar si un valor es fecha o una expresión es fecha, con la función isDate. La función isEmpty nos va a ayudar a validar si una expresión o una celda está vacía. Y la función isError nos va a ayudar a validar si una expresión o una celda contiene un valor de error. Ahora veamos algunos ejemplos de estas funciones. Estamos aquí en el archivo del capítulo número 35. Y aquí en la columna A tenemos los tipos de funciones. Y en la columna B, los valores que vamos a convertir o que vamos a aplicarle un formato. Voy a abrir el IDE de Visual Basic para aplicaciones para escribir una macro, presionando la combinación de teclas Alt-F11. En la parte izquierda tenemos el módulo 1. Y aquí vamos a crear una macro que se va a llamar Conversiones y Formato. Le cambio el tamaño a este panel. Le cambio el tamaño a la ventana. La coplo con la ventana de Excel. Y vamos a adecuar el tamaño de las ventanas. Vamos a trabajar inicialmente con la función Sedate. Aquí tenemos un valor que es 43.660. Este valor, si le damos clic derecho, Formato de celda, y lo convertimos en Fecha, aquí vemos que es la fecha de hoy, 14 de julio del 2019. Ahora, este valor numérico lo vamos a convertir en la celda C3 a un formato de fecha. Entonces, escribo Rango o Range, C3.Value, es igual a BBA o la biblioteca de BBA, punto, y aquí le ponemos Sedate, que es la función Sedate. ¿Qué valor vamos a convertir? El valor de Rango, B3, punto Value. Cierro paréntesis, corro la macro, y aquí vemos que este valor nos lo convirtió a Fecha, utilizando la función Sedate, o ConvertDate, convertir en Fecha. Ahora, sobre la celda C4, vamos a utilizar la función Cint, o convertir en entero. ¿Cómo lo hacemos? BBA, punto, Cint, abro paréntesis, Rango, ahora va a ser B4, cierro paréntesis. Entonces, aquí tenemos el valor 123.75, yo quiero convertir ese valor, pero en entero, es decir, sin decimales. Utilizamos la función Cint, o convertInteger, corro la macro, y aquí me devuelve el valor, pero sin decimales. Haremos lo mismo, pero con la función CELONG, para convertir el valor, a tipo LONG o largo, es decir, sin decimales. Ahora va a ser la celda C5, aquí en lugar de Cint, va a ser CLNG, o convertLONG, y luego B5, corro la macro, y me devuelve el valor en tipo largo, o LONG, sin los decimales. Ahora utilizaremos la función CSTR, o convertString, es decir, convertir a cadena de texto, y lo hacemos de la siguiente manera. Ahora trabajamos sobre la celda C6, y vean, si yo aquí le pongo C6.value, es igual a 10 más 10, corro la macro, y me dice que es 20, 10 más 10, 20. Ahora, ¿qué sucede si estos valores los convierto a tipo String, o cadena de texto? BBA.CSTR, entre paréntesis va a ser el 10, aquí le ponemos BBA.CSTR, convertimos también ese valor, en valor de texto, corro la macro, y ahora me dice 10, 10, porque el 10 y el 10, lo convertimos a String, o cadena de texto. La función FORMAT, vamos a formatear este valor, en un formato de número, lo hacemos así. Trabajaremos sobre la celda C7, y le decimos, BBA.format, abro paréntesis, rango, ¿qué rango va a ser? El rango B7, punto value, coma, ahora el formato. El formato lo vamos a obtener del formato de celdas, en las propiedades de cada una de ellas. Abro y cierro comillas, cierro paréntesis, y para obtener el formato, aquí para utilizarlo en la función FORMAT, lo hacemos de la siguiente manera. Doy clic derecho sobre esta celda, elijo formato de celda, aquí por ejemplo elijo moneda, decimales 2, quiero este formato, ¿cómo obtengo el código de ese formato? Eligiendo aquí, este formato, me voy a personalizada, y aquí me muestra ese tipo. Clic derecho, copiar, cierro esta ventana, y aquí, en esta parte, voy a pegar ese formato. Corro la macro, y vean que aquí me devuelve este valor, pero ahora en formato de moneda, que es este. Aquí pudo haber sido un formato de fecha, un formato de porcentaje, o el que ustedes quieran, siempre y cuando ustedes lo puedan obtener desde esta ventana de formato de celdas. Simplemente eligen el formato, posteriormente se van a personalizada, y aquí está este formato, para utilizarlo con la función FORMAT. Nos vamos ahora con la función VAL. La función VAL me va a devolver un valor numérico desde una cadena de texto. Copio esta línea, la pego, ahora trabajamos sobre la celda C8, C8.VALUE es igual a BBA.VAL RANGO o RANGE B8 .VALUE Bien, aquí este valor está alineado hacia la izquierda, lo que significa que el valor es un valor de texto. Entonces, la función VAL nos va a devolver el valor numérico de esa celda, y lo vamos a poner sobre la celda C8. Corro la macro y aquí nos da el valor. La función VAL también va a servir para lo siguiente, por ejemplo, si aquí tengo 100 espacio 1, corro la macro y me devuelve el valor de 1001, quitando los espacios. Ahora, ¿qué sucede si yo aquí le pongo la palabra Excel? Corro la macro otra vez y me devuelve solamente 1001 sin el texto. entonces, la función VAL me va a devolver el valor numérico que encuentre desde la izquierda y lo va a devolver aquí en la celda que ustedes especificen. Esta función VAL es muy utilizada cuando utilizamos cuadros de texto en formularios y queremos convertir un valor ingresado en un formulario en un valor numérico. Lo vamos a ver en su momento cuando veamos formularios. Vamos a ver ahora las funciones de formato de número. Vamos a pegar esta línea y ahora le decimos sobre la celda C9 que va a ser esta celda. Vamos a convertir este valor en formato de número aquí en la celda C10. BBA. FormatNumber abro paréntesis rango B9 punto value coma cuántas decimales quiero le vamos a poner dos decimales cierro paréntesis este valor si se fijan tiene tres decimales 120.212 con la función formatNumber quiero que se formate ese valor pero con dos decimales pero tipo formato de número aquí va a ser en la celda C10 C10 y B10 corro la macro y aquí me devuelve el valor con formato de número pero con dos decimales ahora la función formatCurrency copio pego otra vez aquí este valor ahora sobre la celda C11 BBA. FormatCurrency ya que celda a la celda B11 B11 punto value coma igual cuántos decimales le ponemos dos decimales corro la macro y ahora me da el formato de moneda el formatCurrency esta celda este valor en formato de moneda el formato de fecha aquí tenemos una fecha vamos a darle otro formato de fecha un formato diferente pego la misma línea ahora sobre la celda C12 BBA. FormatDateTime abro paréntesis rango va a ser sobre la celda B12 punto value coma y ahora vemos cinco formatos diferentes de fecha elegimos long date cierro paréntesis corro la macro y me devuelve domingo 14 de julio tipo long date o fecha larga ahora formato de porcentaje vuelvo a pegar la línea ahora sobre la celda C13 me ve a punto format percent abro paréntesis rango B13 punto value coma cuantos decimales cero queremos cero decimales aquí tenemos el valor punto cinco si lo convertimos a porcentaje tiene que ser cincuenta por ciento cor la macro y ahí está cincuenta por ciento de formato de porcentaje ahora usaremos estas cuatro funciones para evaluar si los valores son numéricos si son de fecha si están vacíos o si tienen un error pego otra vez la línea ahora sobre la celda C14 BBA punto is numeric abro paréntesis rango que rango va a ser B14 punto value cierro paréntesis cor la macro y aquí me dice que el valor de Excel es falso es decir ese valor no es numérico voy a copiar esta línea la pego y ahora sobre la celda C15 trabajaremos sobre la función isDate entonces en lugar de isNumeric le ponemos isDate sobre la celda B15 esta fecha queremos que nos valide si es fecha corro la macro y nos dice que sí verdadero con la función isDate esto si es fecha ahora vamos a validar si esta celda está vacía con la función isEmpty sobre la celda C16 aquí vamos a devolver el valor evaluamos la celda B16 aquí en lugar de isNumeric le ponemos isEmpty cor la macro y aquí me dice que es verdadero si le pongo aquí un valor cor la macro y me dice que ahora es falso ya que esa celda no está vacía y por último sobre la celda C17 en lugar de isNumeric le ponemos isError y vamos a validar si la celda B17 tiene un error aquí hicimos una operación de 10 entre 0 recordemos que no se puede hacer una división entre 0 y nos devuelve ese error entonces con la función isError nos va a decir si aquí tenemos un error corro la macro y listo nos dice que si tenemos un error en esa celda las funciones de formatNumber formatCurrency formatDateTime formatPercent pueden ser reemplazadas fácilmente con la función format siempre y cuando aquí puedan escribir el formato que ustedes definan o el que ustedes obtengan del formato de celdas aquí presionando clic derecho en una celda formato de celdas y tomando el formato de los que están aquí simplemente lo eligen se van a personalizada y aquí está el formato estas funciones existen en BBA pero mi sugerencia es que si vamos a formatear valores o expresiones utilicemos la función format durante estos tres videos hemos visto funciones de manejo de texto fecha y hora conversión formato son las funciones más utilizadas sin embargo no son las únicas recordemos que si presionamos BBA punto tenemos una cantidad enorme de funciones métodos y propiedades es imposible ver todas en un curso de macros les sugiero que se den un tiempo en revisar qué funciones hay qué hace cada una los nombres están en inglés pero son descriptivos es importante investigar qué otros usos tienen estas funciones y no se queden únicamente con lo que ven en este curso en este curso pretendo abordar estos temas lo más amplio posible sin embargo si ustedes no hacen sus pruebas e investigan no van a pasar al siguiente nivel entonces por favor investiguen y hagan pruebas si el video les gustó por favor regalenme un like compartan este video en sus redes sociales y con personas que sepan que quieran aprender macros en Excel y suscríbanse a este canal y activen la campanita mi nombre es Sergio hasta la próxima más